El país de la gente La gente nuestra, el que somos vos y yo El país ceniciento y puro de sencillo corazón El que a veces se queda solo como un niño sin amor El que siempre se muere de hambre si trabaja de peón El país que a pesar de todo ni la muerte silenció Es el que desaparecieron pero nunca se rindió El que tuvo a un abuelo gringo que llegó y se arremangó Y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó El país que te estoy diciendo el que aún puede ser canción El que ahora por chamarrita voy cantando el sol mayor El país que parimos juntos, el país del interior El que los cabecitas negras construimos, sol a sol El país por el que ahora vamos otra vez buscándonos El país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo El país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo El país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a contar? Como duele un amor tan intenso Se me eriza la piel cuando pienso Que algún día me puedas faltar Si tu amor me caló hasta los huesos Ya no tengo otra forma de amar Es inútil fingir y querer simular Que está bajo controles de fuego Si de rabia me queman los celos Al pensar en qué mundo andarás Te imagino distante y me muero No sabría vivir si te vas No lo puedo negar, es un vicio Tu amor, una dulce y fatal adicción Es un grito que brota del alma Hasta hacerme perder la razón Con locura mi piel te reclaman Ya no puedo vivir sin tu amor Me parece tan cruel despertar sin tu amor Que de golpe te quitar Que de golpe te quiten los sueños Y de un soplo se apaguen los leños Que supieron mi noche alumbrar No se puede vivir sin tu amor Y es muy duro volver a empezar Ya no habrá nada igual Ya no espero tu amor Y es difícil bajarse del cielo De volver a caer De volver a caer tengo miedo Y por eso me pongo a cantar En la zamba yo busco el consuelo Que me ayude a pensar que vendrás No lo puedo negar No lo puedo negar, es un vicio Tu amor, una dulce y fatal adicción Es un grito que brota del alma Hasta hacerme perder la razón Con locura mi piel te reclaman Ya no puedo vivir sin tu amor Entre el sueño de las rosas Y el perfume del camino Una luna contagiosa La magia del buen vino Se apagaron las conciencias Olvidamos las historias Y vestidos de inocencia Nos hundimos en la gloria Todo fue como esos juegos Que comienzan casualmente Aunque tal una hasta luego Todo era indiferente Pero hubo un chispazo Y nació un cielo distinto Vi mi cuerpo entre tus brazos Y después mando el instinto Ay corazón Cuanta locura Dulce ilusión Que nos hace perder el sentido Dejando en el alma Tan solo el deseo de más Ay corazón Quiero más El amor es un hechizo Que se sirve con dos copas Revelando un paraíso Ay justo abajo de la ropa Tus caricias y mis besos Fueron marcando la huella Pero viajes y en regreso Por una ruta de estrellas Ay corazón Cuanta locura Dulce ilusión Que nos hace perder el sentido Que nos hace perder el sentido Dejando en el alma Tan solo el deseo de más Ay corazón Quiero más Ay corazón Ay corazón Quiero más Ay corazón Ay corazón Quiero más Que nos hace perder el sentido A usted Mi doña Maclovia Le canto Esta chacarera El corazón El corazón Me dolía Cuando pasé Por Herrera Cuando pasé Por Herrera Esa madrugada fría De ver tanto Pobrerío El corazón Me dolía Sabrán los que tienen tanto Lo que un pobre necesita Tan harto que hay para alguno Y para muchos Ternadita Chacarera Chacarera Todos somos iguales Para unos los beneficios Y para muchos Los males Música ¿Se acuerda Doña Maclovia Cuando pasé Por Herrera Un fueguito Hacía usted En la claridad Primera Música Ay mi tierra De Santiago Tanto que usted La ha querido Nada le sabe De ver Lo ingrata Que le había sido Nadita le debe usted Si será destino fiero Solita su alma en el mundo La pavita y el bracero Chacarera Chacarera Todos somos iguales Para unos los beneficios Y para muchos los males Música Hoy en mi ventana Brilla el sol Y el corazón Se pone triste Contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche Desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Porque te vas Bajo la penumbra Bajo la penumbra De un farol Se dormirán Aquellas cosas Que quedaron Por decir Se dormirán Junto a las agujas De un reloj Esperarán Todas las promesas Que quedaron Por vivir Esperarán Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas De mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación Yo lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Ay, 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 ay ¡Viva tú! Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres loco y me gustas, eres tan sabio y me gustas, eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días, eres mi dulce alegría, eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para mí Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres todo para mí Eres, 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 eres Eres, 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 Música En esas mañanitas de las quebradas yo bajaba a la cuesta como si nada y en un marchar parejo para no cansarse me iba pidiendo riendas mi mula parda al pasar por el rancho del portesuelo salían a mirarme sus ojos negros nunca le dije nada pero que lindo hay y de feliz le daba mi copla al viento Música Cuando salga de pobre invita y conversaremos Los vientos y los años me hallaron lejos lo que ayer fue esperanza hoy es recuerdo me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en el mozo del portesuelo que miraran sus ojos en estos tiempos mi corazón cansado quedo con ellos nunca le dije nada pero que lindo hay siento un dulzor amargo cuando me acuerdo parezco mucho eso y poco esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vivita y conversaremos 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 Con su amor mi madre me enseñó A reír y soñar y con besos poros me alentó A sufrir sin llorar en mi pecho nunca tengo hiel En el alma canta la ilusión y es mi vida alegre Cascabel con oro se forjó mi corazón Entre amor florecí Y el dolor huyó de mí Sé curar mi aflicción Sin llorar tengo de oro el corazón Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro Y en las campanas del alma mía resuena el oro del corazón Siempre he sido noble en el amor Siempre amé, no sé odiar Y convierto en trinos mi sufrir Porque sé perdonar mi existencia quiero embellecer Pues al ver que muero una ilusión Otra fe ya siento renacer Mi madre me hizo de oro el corazón ¡Ay, ra, ra, ra! ¡Ay, ra, ra! ¡Ay, ra, ra! ¡Ay, ra, ra! La ira tengo de oro el corazón Los ruiseñores de mi alegría van por mi vida cantando a coro Y en las campanas del alma mía resuena en oro del corazón Una joya para usted es el sabor de mis besos Pero no me ha contestado cuando será su regreso Me apura con su mirar y con sus besos me tienta Como el agüita sediento que comprobará se contenta No sé si merecerá considerar su propuesta Tengo tiempito siquiera pa' consultarlo a la fiesta Tal vez cuando me decida sea tarde para su llapa Usted que no espera mucho con otro amor sin escapar Mis dudas tienen razón y el salto que me ilumine Después de darle la llapa que nuestro amor no termine Tal vez para decidir mi mamá tenga un consejo Que nadie sabe en el mundo más de lo que es a tu viejo No es fácil de resolver y en un problema me encuentro Si es flojo para su gusto, a mí me sale con cuento Tal vez cuando me decida sea tarde para su llapa Usted que no espera mucho con otro amor sin escapar Salmos en un compañero Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura Si pasa sobre la arena y va pisando la luna Si pasa sobre la arena y va pisando la luna El trigo que va portando madura por su cintura Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros de azul Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros de azul El sauce de tu casa te está llorando ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavale? La cara se le narina, las sombras se le narina Cantando y desencantando, se le entreverán las penas Cantando y desencantando, se le entreverán las penas Vienen un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla Cantando y desencantando, se le entreverán las penas Y cuando se une la noche, es una dalia morena Y cuando se une la noche, es una dalia morena El sauce de tu casa, te está llorando ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? No se esconda compañero En la sombra se lo vio, ocultando la sonrisa y escapando del amor Usted llora por las dudas, le reclamen su bondad Ha perdido la sonrisa, ¿hacia dónde va? Está escondiendo su corazón, el gesto noble quien se lo robó No se esconda compañero, en la sombra se lo vio, ocultando la sonrisa y escapando del amor Está fingiendo en un rincón, la mano abierta quien se la cerró No se esconda compañero, en la sombra se lo vio, ocultando la sonrisa y escapando del amor Hay una vida, una no más, lo está buscando, no se esconda más Piedra libre compañero, tú que sabes convivir Porque miras con el alma y te asomas a reír Piedra libre para todos los que juegan sin trampear Y en la ronda de la vida juegan a soñar Gente sincera en la amistad Que dan la mano sin pedir jamás Piedra libre compañero, tú que sabes convivir Porque miras con el alma y te asomas a reír, no escondas nunca tu corazón El gesto noble es tu condición No se esconda compañero, en la sombra se lo vio, ocultando la sonrisa y escapando del amor Hay una vida, una no más, lo está buscando, no se esconda más Deja que salga la luna, deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Más y más Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuando me despide el destino Que contigo me pago Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en tus besos Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga la luna Luna Cuando enlazas mientras bailo mi cintura Y te sigo balanceando la cadera Escondida en la armonía de tu paso Una pícara cadencia coquetea Enredada en la tibieza de tu cuerpo Al compás de un chamamé te voy amando Y descubro que en el brillo de tus ojos Ponte quiero de a poquito Y bailo así llevada por el valle Mientras mis manos suaves Se enredan en tu pelo Y bailo así sintiendo los latidos De un corazón esquivo Que hoy está escrita para mí Si susurras en mi oído Mientras bailo Unos versos con aroma primavera Alectean las palomas de mis ansias En un pliegue soñador de mi pollera Un perfume de jardines y de aldeas Aromando dulcemente nuestro abrazo Y en el curso retosón De una corteola Sosteniendo vas mi vida paso a paso Y bailo así mirándote a los ojos Mis labios sin sonrojos Encienden tus anhelos Y bailo así sintiendo que me queman Los ojos que se adueñan De mi sangre guaraní De mi sangre guaraní De mi sangre guaraní De mi sangre guaraní Eres la estrella fugaz Que atraviesa por mi cielo Cuando te quiero alcanzar Ya te pierdo sin remedio Cuando te quiero alcanzar Ya te pierdo sin remedio Necesito todo el bar Y solo gotitas tengo Te pido la eternidad Solo me entregas momentos Te pido la eternidad Solo me entregas momentos Lo poquito que me das Lo poquito que me das Cabe dentro de un pañuelo Porque vienes y te vas Con tus besos pasajeros Lo poquito que me das Cabe dentro de un pañuelo Lo poquito que me das Cabe dentro de un pañuelo Cabe dentro de un pañuelo Eres bien si tal vez tal Porque enciendes mis deseos Pero te sueles marchar Justo cuando arde mi fuego Pero te sueles marchar Justo cuando arde mi fuego Necesito mucho más Sin medidas y sin tiempo Que te entregues de verdad Que esto ya no sea un juego Que te entregues de verdad Que esto no sea un juego Lo poquito que me das Cabe dentro de un pañuelo Porque vienes y te vas Con tus besos pasajeros Lo poquito que me das Cabe dentro de un pañuelo Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo ¿Por qué vienes y te vas? Con tus besos pasajeros Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo Lo poquito que me das, cabe dentro de un pañuelo